Gracias, doctor Cristo. Cerramos las intervenciones con el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana. Gracias, doctor. De la Calle por Colombia. Señoras y señores, vamos a continuar con el orden del día, por favor. Cerramos las intervenciones con el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana. De la Calle por Colombia. Continuamos, por favor, con el orden del día. Como les decía, cerramos las intervenciones con el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana. Oigo los cantos de un país en paz, De una Colombia nueva sin más guerras que llorar. Construyamos el camino lejos de la corrupción, Construyamos optimismo, desarrollo y educación. Un país donde quepamos todos, donde se acabe el odio, Donde se acabe el odio, donde te pueda enamorar. Un país donde quepamos todos, Donde se acabe el odio, donde te encuentres con la paz. De la Calle por Colombia. Voy a decirles que es ser liberado. ¡Sígan de la calle! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Para el Partido Liberal es el gran momento del cambio de piel. Una nueva república, una república limpia y un ejercicio de la política dirigido solo al interés de la mayoría. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva! Señoras y señores, les pedimos que por favor tomen asiento para continuar con la intervención del exnegociador de paz, Humberto de la Calle Lombana. Por favor, tomar asiento. ¡Viva! 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 Por favor, a las personas que se encuentran acá adelante, les pedimos que tomen asiento, por favor. ¡Viva! 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 Señor expresidente, César Gaviria, este país tiene una deuda con César Gaviria, una deuda incancelable por su liderazgo, porque como timonel en momentos difíciles guió esta patria colombiana. Y ahora el Partido Liberal tiene una nueva y mayor deuda, y es que en momentos en que podía estar dedicado a su retiro, nuevamente se sacrifica para tomar en sus manos la bandera liberal. ¡Mil gracias, presidente Gaviria! Un saludo a los señores congresistas del Partido Liberal, un saludo de agradecimiento también a los codirectores, al doctor Horacio Serpa, Alejandro Chacón, Fabio Amin, los demás codirectores, realmente han hecho una tarea estupenda que hoy culmina en esta celebración liberal llena de entusiasmo y de mística. Yo quiero saludar a los precandidatos presidenciales y volveré a hacer algunos comentarios sobre ellos, Juan Fernando, Luis Fernando, Juan Manuel Galán, ausente y como lo dijo Juan Fernando Cristo, de todos modos con las puertas abiertas, Edinson Delgado y a la doctora Vivian Morales, un mensaje de respeto profundo por su vida. Directivos y parlamentarios del partido, directivos y parlamentarios del partido de la U, Roy Barreras, Armando Benedetti, el secretario Felipe Euskategui, un saludo también especial a Lucho Garzón, que creo que está por acá y agradezco su presencia. Saludo a los delegados departamentales, municipales, a los sectores sociales, a los sindicatos, a las organizaciones de mujeres, a los afrodescendientes, etnias, a la juventud liberal, para la cual traigo también un mensaje en particular. Para las delegaciones internacionales, los invitados especiales, los señores periodistas y también un saludo a mi esposa Rosalba, que me acompaña en este momento. Amigas y amigos liberales, liberales todos, los del partido, los liberales de pensamiento, los liberales de corazón. Hay un gran liberalismo y me dirijo a ese liberalismo, el que pertenece hoy a un partido que crecerá y que recuperará la totalidad de sus huestes en el año 2018. Nos encontramos, queridos amigos, en el umbral de la transformación más importante que ha vivido este país en el último medio siglo. Está ante nosotros la oportunidad de cambiar la historia de Colombia, en serio. De cambiar la manera en que concebimos la forma de hacer política, para asumirla como debe ser. Esto es un territorio para construir lo más preciado que tenemos, además de la vida. Esto es construir una sociedad justa donde quepamos todos. Quisiera agregar que es el momento de ir más allá de la paz. Es hora de ir más allá de los acuerdos que lograron la desmovilización de una de las guerrillas más antiguas y duras del mundo. ¡Sí se pudo! 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 Como todas las grandes naciones que se han construido sacando adelante propósitos descomunales, hemos demostrado que es posible alcanzar las más difíciles metas, incluidas aquellas que parecen no estar al alcance de las voluntades más firmes. Pero ahora que estamos terminando las guerras que nos han asolado, es preciso que demos un próximo paso que constituye el mayor desafío de nuestra historia. El desafío de resolver la enorme brecha entre riqueza y pobreza que hoy nos caracteriza. Con el corazón en la mano quiero decir lo siguiente. Este partido liberal, el que aquí nos reúne, siempre ha sido mi partido. Conozco a fondo sus ideales, conozco a fondo su historia. Somos una colectividad que tiene una potente voluntad de creación y con ese impulso fundamental para modificar la realidad, es un partido que ha liderado las transformaciones más importantes que tuvo Colombia en el pasado. Desde 1930, en la llamada República Liberal, pasando por la Constitución de 1991, presidente Gaviria Horacio, hasta la firma del acuerdo que puso fin a más de 50 años de guerra, se ha evidenciado la vocación transformadora de este partido. Pero lo más importante es que esta colectividad ha guiado su trabajo en el marco de unos principios bien definidos, siempre en defensa de las libertades civiles, de los derechos humanos, de la libertad económica y del respeto a las ideas ajenas, siempre guiado por el principio de la no discriminación y de la protección de las minorías. El liberalismo igualitario, que es el que profeso, busca equilibrar las posibilidades de todos para alcanzar mayores niveles de bienestar y felicidad. El liberalismo que tantas veces nos ha convocado para decirle no a los tiranos, hoy nos debe convocar para que nuestras ideas llenen de optimismo y esperanza al futuro de los colombianos. Hay quienes están apostando al fanatismo y nos están guiando hacia el caudillismo, hacia el autoritarismo. Caudillismo que es la dimisión y la perversión de la democracia. Y usan la mentira y promueven el odio y se solazan en el deseo de venganza. Solo hoy leía una columna en el tiempo de un importantísimo intelectual, que originalmente profesaba ideas de izquierda y ahora se ha trasladado a otro sector de su ideología. Y entonces, entre las cosas que decía en el periódico El Tiempo, decía no, es que en La Habana entregaron la fumigación de los cultivos ilícitos. Más allá de esa discusión, por favor, por favor Plinio, así no podemos discutir. Tú escribes, yo parto de la base de que el que escribe sabe leer, pensaría yo. Lee el acuerdo, lee el acuerdo. Este es un problema de la alegría de leer, de la cartilla en la que aprendimos a leer. Las decisiones sobre cultivos ilícitos se tomaron soberanamente en Colombia. No discutamos con mentiras. Esa no es la forma de reflexionar sobre este país. Pero yo creo que es que esta discusión va más allá. En el fondo, en mi opinión, es claro que estamos ante una pugna entre el progreso y el inmovilismo. La sociedad moderna, pluralista e incluyente que hemos venido construyendo está amenazada. En serio, no es una expresión de emoción o producto de la exageración. Viene caminando algo muy oscuro en Colombia. Una oleada de fanatismo, de populismo, como lo dijo Cristo, basada en un caudillismo que es la destrucción de la esencia de la democracia. Esta sociedad liberal y abierta que tenemos está amenazada. Por su historia, por su vocación, el Partido Liberal está llamado a ser la colectividad que encare y defienda lo que hemos alcanzado como sociedad. Amigas y amigos, como liberal de corazón y pensamiento, Hoy vengo ante ustedes con gratitud profunda y humildad a poner mi nombre a su disposición como la persona que quiere representar a este partido su pensamiento, sus ideales para presidir la Colombia que hemos soñado. Y nos haremos acompañar de una coalición enorme de mujeres y hombres de buena voluntad. Mujeres y hombres de buena voluntad. Y sobre la base y los hombros y la buena fe y la decencia de mujeres y hombres de buena voluntad, puedo asegurar hoy que el triunfo es alcanzable. El triunfo está a la vuelta de la esquina, queridos amigos. Cuatro de nosotros ha propuesto hoy la realización de una consulta popular abierta. Estamos identificados en esto. Si esa es la decisión del Congreso, la acataremos. Para ese propósito quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, tengo enorme respeto por quienes están en esta silla acompañándome en esta gesta. Y lo digo con sinceridad. Tengo admiración por Juan Fernando Cristo. Juan Fernando se la jugó al final de la construcción de la paz y ha sido una figura clave en la implementación de los acuerdos. Ha sido un gran ministro. Yo lo fui dos veces, luego tengo cierta autoridad para decirlo. Yo he aprendido a respetar a Luis Fernando Velasco por su consecuencia, por su claridad, por su franqueza. A veces uno hace un poquito de fuerza, ¿no? Con lo que dices. Pero es una línea sólida, consecuente y permanente de pensamiento. A Edinson lo conocía menos. Lo vine a conocer en estos ajetreos. Pero me ha dado una profunda lección de sensatez. Es un hombre sabio. Es un hombre que tranquiliza. Es un líder positivo. Y le sirve a Colombia. Y este conjunto de precandidatos le garantiza al país y al Partido Liberal, bajo la dirección de la Jefatura del Estado, un escenario tranquilo, respetuoso y que defiende las garantías civiles y los elementos centrales de una sociedad liberal. Me sorprendió la historia de Luis Fernando. Él contaba cómo llegó, vivió en una casa del Instituto de Crédito Territorial, terminó sus estudios en la Universidad Pública. Mira, nos encontramos en los caminos de la vida. Mi madre fue educadora. Me pasaba incluso que cuando yo llegaba a mi barrio, era el único hijo cuya madre estaba trabajando y por lo tanto no me recibía. Yo me sentía como raro. Era la época en que las mujeres no trabajaban. Entonces, yo decía, algo raro pasa conmigo. Pero yo ahora entiendo y entiendo la devoción y el cariño con que desarrolló su trabajo. Mi familia en Manzanares fue objeto de violencia. Pero no se trata de recordar esas épocas. Sin embargo, fuimos expulsados de Manzanares. Eran épocas asiagas. Por cierto, el profesor de Manzanares, que era conservador, después fue ministro de Justicia, tenía 20 años, yo tendría 6 meses, nos acompañó, acompañó a mi familia en la salida del pueblo para protegernos. Sirvió como de garantía, de escudo, para que no sufriéramos un ataque. Como ocurría con los liberales en aquella época, fuimos a Pereira. Y allí nos recibió, presidente Gavilla, nos recibió Camilo Mejía Duque. Camilo Mejía Duque, que recibía a los liberales, nos acogió. No, a mí me dio incluso una bequita. Y con eso pude luego en Manizales adelantar mis estudios. Y también viví en un barrio, en una casa construida por el Instituto de Crédito Territorial. Luego, Luis Fernando, se juntan los caminos. Y eso lo que significa es que no somos señoritos emperifollados. Venimos y sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Por eso decía que si hay consulta, me someto a ella, al resultado. Y como lo dijo Juan Fernando Cristo, no sólo acepto el resultado y apoyo a quien gane, sino que trabajaré con él por la bienestar y la salud de Colombia. Y por eso me pareció también una innovación interesante. Los diez mandamientos, el discurso de Edinson y de Luis Fernando Velasco. Porque si ustedes miran con cuidado, en el fondo lo que tenemos es confluencias. Hay, por lo tanto, una estructura básica de ideología liberal que se está expresando acá en todos los matices que hacen presencia. Y en ese orden de idea yo sólo agregaría entonces un décimo mandamiento, mi estimado Juancho. Y es ese. Vamos a comportarnos bien. No vamos a gastar exceso de dinero y vamos a respetar el resultado y a salir adelante a nombre del Partido Liberal. Estamos hablando, por lo tanto, de cambiar a Colombia. Soy consciente y creo profundamente en que el cambio no se da sólo con reformas legales. Esto es mucho más profundo. Juancho habló de valores. Esta transformación sólo es posible desde adentro, con un trabajo abierto, limpio y honesto de cara a los colombianos. Sectores de esta sociedad han dejado a un lado un imperativo ético-liberal que no podemos eludir. Ningún ciudadano debe sentirse satisfecho con sus condiciones de vida si hay otros que, por el contrario, enfrentan día a día dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas. Habíamos comenzado las conversaciones de La Habana en uno de los viajes de regreso para coordinar. Me encontré con el presidente de un importantísimo grupo financiero en un club social. Estaba tomándose un whisky. Bueno, eso tampoco es pecado, ¿no? Pero me dijo, hombre, pero si usted era un abogado prestigioso que ganaba dinero, ¿por qué se metió a lidiar con el embeleco de la paz? Subrayo la palabra embeleco. Esa es la insolidaridad. Eso es lo que nos mata. Eso es el desconocimiento de esa Colombia invisible, la Colombia profunda, que no queremos reconocer. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Y para eso debemos también revitalizar la democracia. Es necesario que superemos el escepticismo sobre nuestro gran atributo que tenemos como sociedad libre, la democracia, la democracia. No creamos el cuento del castrochavismo. No creamos mentiras y patrañas. Somos la garantía, al contrario, de la democracia en Colombia. Y eso es también lo que ofrecemos a este país. Porque sabemos que la democracia es el mejor sistema de organizar lo público. Pero para que funcione es fundamental la participación ciudadana en todas las regiones de Colombia. Para que se convierta en esencia misma de la acción de las instituciones. Debemos construir capacidad para que todas nuestras regiones puedan desarrollar sus potencialidades, sus mercados y sus talentos con base en una verdadera participación ciudadana. Como lo han dicho todos mis compañeros, debemos dejar atrás el centralismo asfixiante y dar nuevo aire al desarrollo de las regiones. Yo quiero decir, desde la federalización de la constitución del 91, palabra que acuñó César Gaviria a hoy, no nos metamos en mentiras, la descentralización se ha debilitado. Hemos echado atrás en la descentralización. Y al contrario, el mensaje hoy es el siguiente, hay que recuperar la autonomía local. Allí es donde está la fibra y el futuro de la nación colombiana. Y es preciso acometer las más graves dolencias y necesidades de la comunidad. La desnutrición infantil, lo dijo muy bien Edison, yo traía ese mismo argumento y no lo repito. Es el momento en que el niño tiene el cerebro como una esponja y forma los elementos esenciales para su crecimiento intelectual. La desnutrición infantil, el embarazo de menores de edad, la ausencia de soluciones de saneamiento y agua potable que todavía hace falta cubrir en todo el territorio nacional. La muerte por enfermedades evitables. Estos son problemas del cuarto mundo que persisten en el territorio colombiano y que necesitan que el Estado se ponga de inmediato a la tarea de resolverlos. Claro que hay problemas de recursos, hay problemas fiscales, pero fundamentalmente es un problema de decisión política, de voluntad política. Hacia dónde queremos llevar al Estado colombiano para satisfacer esas necesidades básicas y elementales de los asociados. Pero por otro lado, este país comienza a ser otro. En los últimos 20 años, los colombianos hemos evolucionado del miedo a la esperanza. Cada vez más somos gente que quiere intervenir y aportar. Cada vez más demostramos fibra y coraje. La fibra y el coraje que muy pronto llevará a la Selección Colombia al Mundial de Rusia. De ciudadanos que aceptaban gobernantes autoritarios que pretendían poner límites a nuestra libertad de decisión, hemos evolucionado hacia ciudadanos participativos, conversando, compartiendo, decidiendo. De un país de ciudadanos tecnológicamente aislados, hemos dado un salto que nos está convirtiendo en un país que cada día está más conectado con las posibilidades del mundo, dialogando con las realidades y oportunidades que ofrece el planeta. Hemos pasado a ser un país que crece en valores integradores de las diferencias. Esa desintegración que les narraba en boca del famoso presidente de ese grupo financiero. Por otro lado, vemos avances en los derechos de la mujer, pero no es suficiente. No es suficiente. No hemos terminado esta tarea. Debemos garantizar una participación política igualitaria para las mujeres. Debemos seguir abriéndoles espacio a las mujeres para su realización personal, no más su juzgamiento, roles sociales que avasallan a la mujer. Debemos eliminar las barreras que encuentra la mujer en el trabajo, como lo dijo César Gaviria, en el hogar. Debemos cortar de un tajo la violencia y el feminicidio. Nunca olvidemos esto. El Partido Liberal es el partido de la mujer colombiana. Por eso nos la jugamos, y ya se mencionó, Juan Fernando Cristo lo dijo, nos la jugamos con el enfoque de género. Que tenía un solo propósito. Entender que la mujer en Colombia ha sido la más victimizada. Ha sido victimizada como madre, como esposa, como hija. Ha sido objeto de violencia sexual, pero también es el portaestandarte de la reconciliación. Ese es el enfoque de género. ¿Y qué pasó? Difundieron una leyenda negra, miserable, para desvirtuar eso. Hay una enorme responsabilidad de quienes entorpecieron esa discusión con mentiras, porque en el fondo lo que estaban era negando la capacidad de evolucionar a la mujer colombiana y de convertirse en dueña de su propio destino. Este es un país en el que todos los jóvenes aspiran a tener acceso a niveles superiores de educación. Un beso para usted. Esa defensa de las mujeres. ¡Lo amamos! Un beso. Gracias por pensar en nosotras. Así es, presidente, con firmeza. ¡El presidente de las mujeres! Eso es espontáneo. Seguro. Sobre todo, quiero confesarle a mi mujer que es espontáneo. Ahora que no me pase lo de Carlos Vives, ¿no? Decía que debemos responder al anhelo de educación superior proporcionando marcos nuevos y más eficientes. Y de ser un país sumido en la ignorancia o la inocencia, hemos pasado a ser un país con sed de conocimientos, que encuentra gusto por ideas, conceptos, que se autodefine como intelectual más inteligente y asume conductas sociales que lo respaldan. Y como liberales que somos, no queremos que se detenga ese proceso. No queremos que se detenga el cambio. Necesitamos ir más allá y anticiparnos a la posibilidad de que algo o alguien, ya sabemos quiénes, frenen esa evolución. Por eso deseamos que los cambios ocurran a la mayor velocidad, para no quedarnos rezagados frente a la vertiginosa evolución del mundo. El deseo colectivo más potente en la actualidad es que no haya reversa, que no haya reversa. Siempre adelante. No queremos volver atrás. Y cada uno de nosotros sabe que necesitamos acelerar el cambio. Y para lograrlo también es necesario que cambiemos la política. Hablemos con franqueza. Para poder dar ese paso ante todo y por encima de todo, debemos cambiar la forma en que hemos concebido la actividad pública. Como nunca antes en su historia, Colombia requiere hoy una forma distinta de, primero, interactuar entre nosotros. Porque hemos perdido la solidaridad. Hemos roto el tejido social. Hemos dejado de lado a esa Colombia invisible a la que me referí antes. La Colombia que sufre en medio de la indiferencia de los conglomerados urbanos. Pero, fundamentalmente, el país requiere una forma distinta en las relaciones de todos los ciudadanos con el Estado, con los partidos y con sus instituciones. Es urgente cambiar de raíz la manera como desarrollamos la actividad política. Porque, repito, siendo francos y en un momento de reflexión profunda, debemos reconocer que esta es una de las principales causas sobre las cuales prolifera la corrupción que nos carcome. No podemos seguir ni un día más concibiendo lo público como un territorio de enriquecimiento personal, ni mucho menos como una instancia para el saqueo desaforado. No podemos continuar repartiendo puestos sin reparar en que lo fundamental es la eficiencia en la función que se debe desempeñar. No podemos seguir condenando a los colombianos a que utilicen las palancas para conseguir un empleo, una cama en un hospital o un cupo en un colegio. Es urgente que modifiquemos la concepción de lo público que ha producido esta realidad de escándalos, corrupción, tragedia que estamos sufriendo. Corrupción y democracia son incompatibles, corrupción y prosperidad económica son incompatibles. La relación entre gobierno y Congreso debe ser transparente, pública, respetuosa, dentro del marco de la separación de poderes. Si llego a la presidencia, desarrollaré un esquema de respeto mutuo entre Congreso y Ejecutivo, sobre la base de la transparencia y el bien común. Es necesario erradicar el perverso comercio de estímulos ilegales a cambio de la aprobación de las leyes. En vez de cupos indicativos, planes de desarrollo de cara al país, la acción del congresista sólo debe basarse en intereses legítimos. Cero tolerancia con el clientelismo y la incidencia de los políticos en la contratación estatal. En este país, el 85% de la contratación pública se adjudica a dedo. Hay que proscribir la presencia de grandes contratistas en la financiación de las campañas. Pero debemos tener presente que para lograrlo es fundamental que participemos y que las comunidades ejerzan también una labor de vigilancia. No podemos seguir aceptando que la mitad del país se desentienda de las decisiones que nos afectan a todos. Es urgente, urgente que salgamos a la calle y comprometamos a todos los colombianos a construir lo público. Movilizarnos. La constitución del 91 nos dio una democracia deliberativa y participativa. Y ahora a los liberales nos llegó la hora de hacer la realidad. Necesitamos acelerar el cambio. No dejar que el pesimismo ni la indiferencia predominen. No podemos quedarnos quietos. Es la hora de movernos. Es la hora de salir a buscar a todos los que, como nosotros, creen en que debemos dar un paso enorme para la transformación de Colombia. Y a propósito de eso, dos reflexiones de carácter personal. Lo que acabo de decir lo tuve siempre claro. Tuve siempre claros estos principios. Por eso no he dudado nunca en ponerlos por encima de mis intereses personales. Cada vez que he sentido que el país requería de mí un compromiso, lo he hecho. Solo vacilé un momento, pero por una razón distinta. Cuando estábamos en Ato Grande trabajando en el proyecto de constitución del 91, el presidente Gaviria me ofreció el ministerio de gobierno. O eso entendí yo. Llegué donde mi señor y le dije, mira, me pasó una cosa muy rara. El presidente Gaviria, yo entendí que me ofrecía el ministerio de gobierno. Y me dijo, no sea bobo, ¿cómo se le ocurre? A usted le falta ropa para eso. Y entonces yo me desentendí. Y 15 días después me dijo César Gaviria, de modo que usted se da el lujo de que yo le ofrezco el ministerio y ni siquiera me contesta. Pero eso lo hacía no por ser remiso a mis deberes, sino sencillamente por humildad. Y porque realmente me sentí extraordinariamente halagado con ese ofrecimiento. Y por eso, bajo el liderazgo de César Gaviria, asumí con él la construcción de la nueva constitución, también con Horacio Serpa, con los copresidentes, Álvaro Gómez, Antonio Navarro, y lo asumí como un compromiso ineludible para generar una carta de navegación que nos sirviera a todos para avanzar como sociedad organizada en el advenimiento del nuevo siglo. Por eso tampoco vacilé en sacrificar mi vida familiar y mis intereses personales para instalarme en La Habana los años que fueron necesarios para concluir el acuerdo para concluir el acuerdo a fin de acabar la guerra con las Farc. ¡Sí se pudo! 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 Y aquí eneuro esto con una reflexión que hizo Juan Fernando. Yo realmente me he devanado los sesos con 10.000 argumentaciones de tipo jurídico, político, sobre la imposibilidad ética de echar atrás los acuerdos. Pero he llegado a una conclusión mucho más sencilla. Es el valor de la palabra empeñada. No faltaba más. De tal manera que uno hace un acuerdo, desarma una guerrilla y comete el acto de perfidia de luego volver a negociar. Como me diría mi mamá, y por eso digo que no hay que darle demasiadas vueltas a esto, hay que cumplir. Mi mamá me diría, eso no se hace, mijo. Usted no puede traicionar su firma y su palabra. Y ese es el argumento suficiente. Y esas razones me llevan a postularme, como lo hago, a la presidencia de la república. Me he postulado porque me considero de verdad capaz de guiar este país hacia una nueva era. Primero, yo creo que tengo experiencia en la solución de problemas de talla nacional. Yo tengo fuerza intelectual. Tengo fuerza intelectual. Tengo carácter. Tengo fibra para escuchar con paciencia y sensatez las diversas opiniones. Y también tengo capacidad de aguante para no dejarme desviar por los insultos y las calumnias. Y también me postulo, bueno, cinco años recibiendo ataques desde La Habana, ¿no? Y también me postulo porque considero que es necesario impedir que otras personas logren detener la transformación positiva que ha comenzado a producirse. Voy a tomar como mía una frase de Juan Fernando Cristo. Espero no tener problemas con la superintendencia de Industria y Comercio. Él lo dijo y lo repito. No queremos un país de derecha, sino un país de derechos. Pero yo agrego un colofón adicional. Y jamás, en todo caso, queremos un país de extrema derecha que quiere desatar guerras religiosas, privar a la mujer de sus derechos, consolidar la contrarreforma agraria como si no hubiésemos tenido siete millones de campesinos desplazados. Y a ellos debemos demostrar que está creciendo un país diferente, el de la paz y las oportunidades para todos. Y crece y seguirá creciendo aunque ellos no lo quieran. Y no lo quieren porque tienen miedo o porque están aferrados de manera egoísta a las ventajas de que nada cambie, las ventajas para ellos, que todo siga igual. Así como la paz nos ha sido esquiva, las grandes transformaciones que requiere Colombia se han demorado porque hay una parte de este país que sigue prisionera de los miedos. Y también porque la solidaridad que nos debe unir como colombianos se ha deteriorado, porque tenemos una sociedad y un territorio desvertebrado. Debemos alejarnos de las opciones que promueven los que quieren seguir ligados al pasado de odio y codicia. Es preciso alejarse de ese camino si queremos rescatar la estatura que una vez tuvo el Partido Liberal y ser una verdadera alternativa para transitar a una sociedad más igualitaria y más justa. Gracias. 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 Fernando Velasco recordó una parte del himno del Partido Liberal y yo también quiero hacer énfasis en ella para decir, hay caminando algo muy oscuro en Colombia, pero tengo que decir que la oscuridad no prevalecerá porque el Partido Liberal es el guardián de nuestro patrimonio y de nuestras libertades. Y tenemos que decir, por lo tanto, que no seremos cómplices de quienes han adquirido fortunas aprovechando la informalidad de los mercados de tierra, aprovechando el desplazamiento forzado, que hoy rechazan la idea de la titulación de tierras y que rechazan incluso hasta un catastro actualizado que permita recuperar el campo colombiano. No seremos cómplices de quienes han concedido avales a corruptos a cambio de votos. No seremos cómplices de quienes aprovechan su lugar en la sociedad para discriminar a los más débiles. Y aquí lo dijo más claramente Luis Fernando. Ni de quienes abusan de su autoridad y maltratan a sus subalternos. El Partido Liberal no será cómplice de todo aquello que ha demorado el tránsito del país a un presente mejor. Y eso significa que tenemos que darle nuevos contenidos a la paz. Necesitamos acelerar la construcción de paz como tarea urgente para que haya verdadera seguridad. Ya lo dijo Cristo. Porque solo podremos tener una sociedad segura y sostenible si cerramos las brechas crecientes en equidad y desarrollo. Debemos acelerar la paz para liberarnos definitivamente de los miedos. debemos transformar la energía de la guerra en energía de la paz. Por eso mi propuesta es pasar de las palabras a los hechos. Pasar del digo al hago. Y eso significa acelerar un gran cambio mediante un proceso de transformación positiva de la sociedad económica, intelectual, emocionalmente. acelerar la paz para que la economía crezca, pero que crezca para bien de todos, crecimiento incluyente. Es el momento para que liberemos las oportunidades, para que impulsemos, repito, ese crecimiento, entre otras cosas para dejar atrás un modelo de desarrollo preso de la industria extractiva. Es el momento de construir un país, un país en que quepamos todas, en que quepamos todos. Y un país en el que todas y todos participemos. Por eso nuestro proyecto es el crecimiento incluyente. A propósito, de la mano de la ciencia y tecnología. De la mano de la ciencia y tecnología, doctora Gudelo. Investigando, desarrollando, innovando en todos los terrenos. Con un estado moderno, efectivo, que además haga presencia en todo el territorio nacional. Una economía que se proponga también liberar la energía del mercado interno. Una economía con el necesario nivel de igualdad y oportunidades para que beneficie a toda la nación. Porque lo que no puede ocurrir es que sigamos creciendo las utilidades de unos al tiempo que la pobreza de otros crece de manera desmesurada. Un país que elimine los hoyos negros de pobreza y desigualdad que nos catalogan como una de las sociedades más inequitativas del mundo. Nuestros niños nacen en una cancha desnivelada. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Muchos ni siquiera pueden cumplir sus sueños, pero por circunstancias ajenas a ellos. Ese es el concepto de equidad. No logran sus sueños no por falta de inteligencia, ni por falta de disciplina, sino porque los dados están marcados. Quienes nacen en nuestras costas, quienes pertenecen a las etnias, aquellos que no acceden a la educación, los que no han recibido nutrición adecuada, los habitantes de las poblaciones pequeñas, casi todos ellos ven frustrados sus proyectos de vida, y no por decisión propia, no por pereza, por indisciplina, sino porque la estructura de la sociedad colombiana los mantiene en ese hoyo negro de la inequidad. Creo en un país con muchos centros. Un país que desarrolle sus inteligencias. Un país que piense en cada rincón del mapa como un todo. Un país que entienda la educación como el principal bien común. Y por eso un país donde todos tengan las mismas oportunidades educativas independientemente de su lugar de residencia, condición social o género. Un país que destine una parte sustancial de su presupuesto a la educación pública. Para que el conocimiento transformador no esté bloqueado a nadie por barreras económicas. Pero sobre todo, yo realmente me he puesto a reflexionar cómo era mi vida en la universidad y qué es lo que pasa ahora. Necesitamos que la universidad vuelva a ser el punto de encuentro de una sociedad cada vez más fragmentada. Nosotros, Luis Fernando, en la universidad pública, teníamos amistades, llamémosla, en todo el espectro de la sociedad colombiana. Hoy no. Hay niños que van por una ruta paralela que no conocen el resto de su sociedad. Que son parte de burbujas autistas de una sociedad desintegrada. Y por eso un país debe destinar, lo repito, una parte sustancial de su presupuesto a la educación pública. ¡Con saludos y educación! ¡Humberto, la democracia! ¡Quiero reiterarles! Este partido es mi partido. Y por eso vengo a este Congreso Liberal a compartir la opción de futuro en la que creo. Vengo a proponer que fundemos una nueva república. Una nueva república libre, regional, incluyente. Una nueva república donde no haya ni el más mínimo margen de tolerancia a la corrupción. Una nueva república que centre sus esfuerzos en la producción y no espere de la especulación los frutos que debe dar la iniciativa productiva. Una nueva república donde quepamos todos. Donde quepamos todos. Una nueva república donde el sentido común nos permita comprender que el mejor sistema de salud es aquel que previene los males. No basta tener un sistema de salud para las enfermedades. Hoy lo que llamamos sistema de salud se basa en la enfermedad. Ese es un error. El sistema debe ser integral. Comprender que abarca tanto el saneamiento básico como la educación, como el buen vivir. Y que a partir de esa comprensión desarrolle grandes programas de educación en salud, deporte, ocio productivo, ocio productivo. Tenemos derecho al ocio y también a la felicidad. Tenemos derecho a estar con la familia mientras buscamos la solución eficaz y eficiente en caso de enfermedad. Que hoy, repito, está en crisis. Una nueva república donde no se tolere la pobreza como un destino implacable para millones de compatriotas. Una nueva república donde el cuidado de la riqueza que es el medio ambiente sea prioridad absoluta del gobierno. Tenemos un compromiso con nuestros descendientes y también con la comunidad mundial. Debemos proteger el agua, la biodiversidad, dejar de lado el desarrollismo ciego, buscar caminos equilibrados que respeten nuestros páramos, que respeten nuestra selva. Por eso digo, no hay tiempo que perder. Por cuenta del conflicto interno, ya hemos perdido muchas décadas para crecer en logros y en felicidad. Es hora de decirnos la verdadera verdad. Es hora de mirarnos a los ojos. Está en nosotros la oportunidad de cambiar. Es el momento de ser nosotros los que decidamos el futuro de Colombia. La elección es saltar hacia el futuro que merecemos o volver atrás y que todo siga igual. Liberales, liberales, estamos viviendo tiempos extraordinarios. En nuestras manos está el hacer realidad todos los cambios que necesita el país. Estamos frente a un momento que nos pide dar lo mejor de nosotros mismos. Si pudimos ponernos de acuerdo para terminar la guerra, podemos mucho más. Es el momento de reconocernos como seres capaces de transformarlo todo. Estamos juntos en esto. Es tiempo de sacar afuera todo nuestro coraje para que tomados de la mano, logremos el cambio que Colombia reclama en forma clamorosa. Todos unidos, unidos por el cambio, unidos para crear una nueva república. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ven acá. Los, gracias, Señor. Yo, mi educación, un país donde quepamos todos, donde se acabe el odio, donde te pueda enamorar, un país donde quepamos todos, donde se acabe el odio, donde te encuentres con la paz. De la calle por Colombia. Yo, mi educación, un país donde quepamos todos, donde se acabe el odio, donde se acabe el odio, donde se acabe el odio, donde se acabe el odio. Un país donde quepamos todos, donde se acabe el odio, donde se acabe el odio, donde te pueda enamorar, un país donde quepamos todos, donde se acabe el odio, donde se acabe el odio, donde te encuentres con la paz. De la calle por Colombia. De la calle por Colombia.